Estamos acá en el barrio Laguna Cian, esta es nuestra segunda actividad de lo que es del mes de las infancias. Desde el Ministerio de la Comunidad y el Gobierno de la Provincia de Formosa, durante todo el año festejamos y restituimos derechos a las infancias. Este es un mes especial porque también los niños y niñas de las residencias y de todos los barrios donde asistimos a niños y adolescentes en su barrio, vamos acompañando y realizando actividades. Y por este mes, este mes especial, donde celebramos también el mes de la infancia, no solamente a través de juegos, sino también a poder pensar, a reflexionar sobre cómo estamos trabajando con la infancia, con la adolescencia, con la familia, en su lugar, en su barrio, con los vecinos. Por eso es importante trasladarnos hasta los barrios de nuestros niños y poder trabajar desde ahí con el vecino, en su lugar, en su plaza, como hoy estamos acá. El próximo jueves vamos a estar en el barrio San Isidro, al costado del Puente Blanco. Allá abajo estamos también ahí en una placita porque venimos trabajando con un grupo de adolescentes a través del programa PEPIM. Ahí estamos haciendo un acompañamiento a adolescentes, entonces ellos nos invitaron a su barrio. Entonces, ¿por qué no estar con ellos y este mes de la infancia poder pensar también la infancia? Y ellos proponen, así que por eso vamos a estar en el San Isidro Labrador el próximo jueves. Y vamos a cerrar el mes de la infancia con una gran actividad en la Plaza San Martín. Así que hoy muy contentos porque desde ayer estamos trabajando en el barrio, invitando a las familias para que hoy se acerquen, también estamos trabajando a otras cuestiones que tienen que ver con todos los beneficios sociales que tiene el adolescente, el joven, por ejemplo, sobre las becas Progresar. Así que también eso se está sensibilizando. Y otra cosa muy importante que hoy también están los compañeros del IAPA sensibilizando, estando cerca al vecino, si algún vecino quiere acercarse a comentar su inquietud. Los colegios también se acercan en los barrios que piden, hay veces, por ejemplo, ayer se llevó a cabo en el Colegio de la República Argentina un taller con los alumnos sobre género. Bueno, todas estas actividades van surgiendo desde el barrio, desde estas actividades que se hacen con los vecinos.